¡Oh! ¡Nay, nay, nay! Pere, pe, 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 ¿Sabes que llevas seis años votándome? Eres un poquito subnormal. Es que por más que vacío tus bolsillos, me pones el culo una vez más. Tú, tú eres gilipollas hasta reventar, te paso el rodillo y me pides más, solo con pensarlo se me pone dura. Ya, ya me está gustando más de lo normal, sacar las tijeras para recortar, todos los derechos que a mí se me ocurran. ¡Ay, tontico! Si creíste que esto era una democracia, me parto el ojete y es que me hace gracia, con toda la fe botaste a naranjito. ¡Ay, tontico! El poder pa'l pueblo es una falacia, yo me descojono en to' tu puta cara, el próximo año me botas de nuevo. Quiero verte a cuatro patas, darte despacico, quiero que me des la pasta en unos sobrecicos. Si votase diferente me importa un carajo, porque le diste mi voto a mi socio favorito. ¡Te como la boca! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡O te recortaré! ¡Cojón! ¡Suscríbete! ¡Gracias!